El próximo lunes, la promotora Ferrocarril de Antioquia va a entregar ya la estructuración definitiva del proyecto. ¿Qué significa eso? Que para el mes de enero nosotros ya debemos tener cuánto cuesta y todos los diseños definitivos para empezar la construcción de ese proyecto. ¿Por qué vino tanta gente? ¿Vinieron chinos, ingleses, no sé qué otros países? Tengo entendido que checos, checos, franceses, británicos, coreanos, mucha gente está interesada. Eso debe ser buen negocio. Sí. ¿A qué vinieron? A ver, lo primero. Porque está listo en la fase inicial es Cortico. ¿O estoy equivocado? No, son 80 kilómetros. ¿De dónde? De Barbosa a Caldas y son tres líneas. Una línea pasajeros que está interconectada con el metro. Sí. Una línea para carga y una línea para residuos sólidos. O sea, que son tres negocios en uno. El valor del proyecto es de 2.8 billones de pesos. Bueno, implica todo el Valle de la Urra, prácticamente. Todo el área metropolitana va a tener un impacto gigante. Se arranca en Caldas y termina en Barbosa, el impacto es grande. Son sus primeros 80 kilómetros. Hay una cosa bonita que le digo yo a muchos de los ciudadanos que me preguntan. ¿Qué es lo que más me gusta? Que nosotros hemos tenido siempre un sueño de tener el área metropolitana o el Valle de la Urra interconectado. Sí, señor. ¿Qué significa un pasajero que se suba en Barbosa, se sube en el tren ferrocarril de Antioquia? En las estaciones que coinciden con el metro de Medellín se puede bajar. Y ahí coge el otro sistema, que es metro de Medellín. Y ahí va, por ejemplo, al centro, o ahí va Aranjuez, o ahí va a San Javier, ya sea por el sistema metro o por el sistema metro plus. ¿Qué es lo que más me gusta?